Estamos listos. Vuelvo a grabar. Bueno, muy buenos días. El día de hoy estamos en esta transmisión en vivo para contarles acerca de las características de nuestro programa de maestría en lingüística de la Facultad Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo. Mi nombre es Alejandro Correa, soy el coordinador del programa y el día de hoy me acompañan a mi izquierda el doctor Camilo Díaz, profesor de la maestría en lingüística, quien se encarga de dictar cursos de fonología, lenguas indígenas de Colombia y sociolingüística. A mi derecha me acompaña el doctor Sergio Jiménez, que trabaja en lingüística computacional, en procesamiento de lenguaje natural, y el profesor Magíster Ernesto Ruiz, quien es el profesor titular de la materia Seminario Cambio y Variación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las características del programa y cada uno de los docentes va a hablarle al auditorio sobre su labor, los temas que aborda en las materias que imparte cada uno y vamos a hablarles un poco también de las actividades de la investigación. Si ustedes tienen preguntas, les solicito que nos las envíen y vamos a solucionarlas entre todos. Entonces, le voy a dar la palabra, primero que todo, la palabra al profesor Camilo Díaz, quien nos va a contar sobre los cursos que imparte en nuestro programa y sobre su trabajo de investigación. Bueno, muy buenos días para todos. Como he sido presentado, mi nombre es Camilo Enrique Díaz Romero, soy maestro y doctor en lingüística de la Universidad del País Vasco. En la actualidad, en la Facultad de Seminario Andrés Bello, me desempeño enseñando las asignaturas de fonología, nivel 1, nivel 2, así como las asignaturas de análisis lingüístico comparativo y lenguas indígenas de Colombia. Como tal, todas estas asignaturas tienen un eje articulador común y es mi interés de investigación principal, que tiene que ver con la tipología fonológica y los estudios comparativos entre los diferentes sistemas sonoros de las lenguas indígenas del país, así como también el énfasis en el contraste entre el español como primera lengua y el español como segunda lengua hablado por grupos indígenas del país. En general, es una experiencia bastante interesante, nos resalta el papel que tenemos nosotros como lingüistas dentro del contexto nacional. Tenemos una situación bastante compleja donde tenemos más de 65 lenguas indígenas, dos lenguas criollas, una de una a dos lenguas de señas que se utilizan en el país y parte de esta realidad la tenemos que tratar también desde el aspecto formal, desde el aspecto comparativo y dar cuenta de ello es una de las tareas por las cuales estoy trabajando aquí. En actualidad estoy trabajando principalmente lo que tiene que ver con la tipología de procesos fonológicos, que es un tema bastante especializado, basado en una teoría denominada fonología natural. Bueno, profesor, el doctor Sergio Jiménez nos va a hablar sobre su labor en el área de la lingüística computacional, entonces quisiera que nos contara brevemente sobre su trabajo de investigación y sobre las asignaturas que imparte. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Sergio Jiménez, yo soy doctor en ciencias de la computación de la Universidad Nacional de Colombia y soy ingeniero de sistemas. Bueno, mi contribución a la maestría está en la asignatura lectiva de lingüística computacional. Bueno, en esta asignatura buscamos poder estar como alineados con la tendencia del desarrollo de la ciencia en el que los estudios cuantitativos digamos están teniendo una prominencia hacia el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, en el tema del lenguaje, existen grandes cantidades de datos ahora disponibles por el surgimiento de las redes sociales e internet. Entonces, pues se requieren nuevas metodologías de información, de investigación para poder analizar y extraer conocimiento nuevo de estos grandes volúmenes de datos. Entonces, es ahí donde utilizamos las computadoras para asistir nuestro proceso de análisis y de prueba de hipótesis y de responder las preguntas de investigación que tenemos sobre los temas del lenguaje. Entonces, pues mi misión es tratar de dar las herramientas para que los estudiantes puedan, bueno, a pesar digamos que vienen de una formación humanista, puedan utilizar estas herramientas y hacer estos análisis de datos, sobre todo en las lenguas en las que hay grandes disponibilidades de datos, como básicamente son las lenguas mayoritarias. Pues en nuestro caso, pues el español es una lengua muy importante en el mundo y pues la idea es poder analizar esos datos y poder responder preguntas de la lingüística a partir de esa metodología. Básicamente analizando grandes volúmenes de datos en contraste, digamos a los análisis de casos particulares. Bueno, aparte pues de la materia de la lingüística computacional, donde también tocamos temas del procesamiento del lenguaje natural, ofrecemos el curso de extensión de programación en lenguaje Python para humanidades. Bueno, sobre los temas de investigación que abordamos, pues básicamente pues como esta metodología permite abordar temas de investigación que son de interés, muchas veces no tanto local sino global. Entonces pues eso pues nos ha permitido colocar nuestros temas de investigación y los proyectos que hemos hecho en muy buenas revistas a nivel mundial. Entonces, digamos que parte de la contribución que tratamos de hacer con el área de la lingüística computacional es participar en ese rol, digamos global, en el que podamos, que nuestra investigación pues digamos tenga un impacto en los grandes temas que se tratan en la investigación actualmente en las áreas de la lingüística computacional. Bueno, gracias. Ok, bueno, y posteriormente entonces vamos a hablar con el profesor, el magíster Néstor Fabián Ruiz. El profesor Néstor Ruiz es el profesor titular de la materia cambio y variación. El profesor Ruiz también es egresado del programa de la maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, profesor, me gustaría que nos contara brevemente en qué consiste su materia, la materia que usted imparte desde hace un par de años y en qué consiste la investigación que se lleva a cabo con los estudiantes, los maestrantes y su labor investigativa individual. Muy bien. Buenos días a mis compañeros, a todos los que están conectados a esta tradición. Mi nombre es Néstor Ruiz, soy magíster en lingüística del español de esta casa de estudios y actualmente también estudiante de doctorado. Soy el profesor titular, como lo decía el profesor Correa, del seminario en cambio y variación lingüística. El cambio y la variación son dos de los fenómenos, digamos, más atractivos del estudio lingüístico porque todo hablante tiene experiencia directa de ellos en su vida cotidiana o a lo largo de su vida. Es un fenómeno del que todos podemos dar cuenta. Y en esa medida tratar de explicar por qué cambian y varian las lenguas en la dimensión temporal, en la dimensión geográfica, en la dimensión social, es un tema que ha ocupado a la lingüística desde un inicio disciplinar y a nosotros como Instituto Caro y Cuervo desde la fundación de nuestra casa de estudios y nuestros planes de estudios. Básicamente, este es un área en la que se ven temas como dialectología, sociolingüística, sociofragmática, lingüística histórica. Todos los elementos que apuntan o tratan de explicar cómo cambia o varía una lengua a lo largo de sus múltiples ejes es, como tal, centro de narración y objeto del eje que dirijo dentro de la maestría. Este eje se divide regularmente en dos grandes materias. La materia de cambio y variación, en la cual vemos cómo ha evolucionado la teoría y la metodología para analizar el cambio y la variación y también se ofrece una fundamentación en áreas que estudian el cambio y la variación como la sociolingüística. Como lo venía diciendo, tanto teórica como metodológicamente, los seminarios cubren el desarrollo histórico de la disciplina. Además de esos elementos, yo también me especializo en la historia de la lengua española y, por lo tanto, dicto en la maestría los cursos de historia de la lengua española y español en América, que muestran el desarrollo histórico de las variedades geográficas y sociales más visibles de nuestra lengua, tanto en la península como en América. Y paralelamente, o más bien en coherencia con esos objetivos académicos, dirijo un proyecto de investigación llamado Documentos para la Historia Lingüística de Colombia, en el cual estamos levantando un corpus de documentos coloniales del siglo XVI al XIX, a partir de los cuales poder estudiar con base en corpus, con métodos como los que utiliza el profesor Sergio, la manera en que se generaron las variedades, las formas de hablar el español de Colombia en perspectiva histórica. No nos interesa solo saber cómo hablamos hoy el español en Colombia, nos interesa también saber de dónde viene y cómo se ha formado. Todos estos intereses entran en la órbita, en el campo del cambio y la variación, que, de nuevo reitero, es una preocupación de la lingüística y del Instituto de Largo Aliento, y que aquí cultivamos con gran pasión y, pues, también con gran empeño y rigor. No sé si Alejandro... Ok. Bueno, por último, yo voy a contarles en qué consisten los cursos que imparto en el programa de maestría en lingüística. El primer curso que imparto se llama Fonética Experimental. Es un curso bastante antiguo en la tradición del Instituto Caro y Cuervo. Se dicta más o menos desde la década del 70. Este curso lo dictaba el profesor Calderón hasta hace un par de años. Y a partir del año 2014 se ha vuelto a dictar en el programa de posgrada. En este curso, que en realidad se aborda en dos semestres, se estudian las características acústicas y articulatorias de las lenguas. En particular, en el primer semestre nos interesa que los estudiantes conozcan cómo se analiza la fonología segmental, de manera que enseñamos qué consiste el alfabeto fonético internacional, por ejemplo. Damos algunos fundamentos de fonética acústica, de análisis cuantitativo de datos fonéticos con Pratt y con el entorno de programación R. Y el segundo semestre de la maestría, el curso se enfoca hacia los modelos de la entonación. Es el único curso que se ofrece en las universidades del país, donde los estudiantes pueden aprender a transcribir y analizar datos de la curva melódica, siguiendo los modelos actuales como Stoey, el modelo autosegmental, el modelo francés que se llama Mommel-Instant. Y también abordamos otros modelos menos famosos, pero muy útiles, como el modelo HIPO y el modelo de análisis melódico del habla que se trabaja en Barcelona. En nuestro programa, además, como ya mencionaron los colegas, nos interesa mucho que los estudiantes tengan habilidades de análisis cuantitativo de datos lingüísticos, de manera que yo también imparto un segundo curso que se llama Estadística para lingüistas, que es una materia lectiva, pero al mismo tiempo los ciudadanos pueden tomarla como un curso de extensión. En esta materia nosotros nos enfocamos en que el estudiante aprenda las técnicas convencionales de estadística inferencial y también algunas técnicas más modernas, como son los modelos lineales de efectos mixtos. En nuestro programa, les voy a resumir un poco a la audiencia, tenemos dos grandes líneas, que son las que les hemos venido describiendo. Una se titula Lengua en Tiempo, Espacio y Sociedad, donde está el seminario del profesor Ruiz, y la otra línea se llama Universalidad, Diversidad en el Lenguaje y las Lenguas, que consiste de dos cursos, uno que se llama el Lenguaje y la Lengua y la Gramática y el curso de Fonética que yo imparto. La maestría, además, tiene una gran cantidad de materias selectivas, tenemos alrededor de 20 materias selectivas, en las que participan de manera muy activa el profesor Romero y el profesor Jiménez. Entonces, ahora vamos a resolver algunas preguntas que nos han enviado los oyentes del auditorio. Entonces, una primera pregunta es, ¿qué debo tener para entrar a la maestría en lingüística? Entonces, esto lo podemos leer como, ¿cuáles habilidades? Muchas ganas. ¿Qué habilidades y qué conocimientos tendría que tener un estudiante para entrar a nuestro programa? Profesor, si me quiere. Bueno, regularmente este tipo de planes de estudios tienen un perfil de ingreso. Ese perfil de ingreso actualmente está diseñado para estudiantes de las ciencias humanas, no necesariamente ingresados del área del lenguaje, pero sí de las ciencias humanas, con un interés definido en investigación en la ciencia del lenguaje. Somos la única maestría en el país en investigación lingüística, no en profesionalización, y también somos la más antigua. En esa medida, buscamos no solo una persona que, digamos, cumpla con el requisito de haberse graduado en filología. No se interesa más una persona que tenga interés específico en desarrollar investigaciones alrededor de las ciencias del lenguaje y que al mismo tiempo tenga la disposición y el tiempo para realizar ese ejercicio investigativo de manera rigurosa, profunda y comprometida. No se trata simplemente de dar cuenta de un concepto o de un hecho, se trata de lograr abordarlo y explicarlo de la manera más rigurosa y completa posible. Ese es, más bien, el espíritu que perseguimos, y lo que debe tener nuestro estudiante es ganas y compromiso con la disciplina y con la investigación. Profesor, ¿cuáles son las profesiones más comunes de los estudiantes que ingresan en el programa? En nuestro programa, lo que menos recibimos son lingüistas y filólogos, eso lo tenemos claro. Un gran número, un gran núcleo de ingresantes son ingresados de carreras como licenciaturas, en educación básica, en educación secundaria. Hemos tenido bastantes abogados y han sido un éxito en la manera como asumen los problemas en la ciencia del lenguaje. Hemos tenido alumnos provenientes de ciencias duras, hemos tenido un par de ingenieros aquí en nuestros patios y salones. Pero en general, tenemos casi siempre perfiles provenientes de las ciencias humanas, en los que casi siempre los licenciados y los educadores en educación básica y media constituyen un núcleo importante sin dejar de lado otras especialidades, incluso por fuera de las ciencias humanas. Bueno, aquí hay dos preguntas que están muy relacionadas. La primera es, si hay un examen de admisión, nos pregunta un oyente. Y la segunda es, ¿qué conocimientos previos debe tener en el área de la lingüística para poder cursar nuestro posgrado? Entonces, es una estudiante que tiene formación en bibliotecología y archivística. Entonces, le voy a pedir al profesor Romero que nos responda las dos preguntas. ¿Cuáles serían los conocimientos previos? Y aprovechemos la oportunidad para contarle a la gente en qué consiste el examen de admisión, que es una de las características también de nuestro programa. Bueno, estrictamente hablando, no es que tengamos solo un examen, sino todo un proceso de admisión. Ese proceso tiene varias etapas. La primera etapa consiste en una entrevista directamente con los profesores, pero eso es tan solo una parte inicial. Seguido de ello, hay dos exámenes que se hacen en fechas posteriores. Un examen está dedicado a establecer cuánto conocimiento básico en lingüística tiene el estudiante. No necesariamente esa es la prueba definitiva de admisión. Hay otra prueba que es de conocimientos en lectoescritura, tanto en español como en lengua inglesa. Y solo en la suma de estas tres etapas es que obtenemos todo el proceso de admisión en el cual vamos a poder obtener la información sobre los candidatos a maestrante y a partir de ello se puede tomar también algunas medidas en cuanto a qué tipo de conocimientos tienen ya los estudiantes y qué conocimientos harían falta que tengan los estudiantes para desarrollar mejor sus habilidades de investigación. Profesor, contemos en qué consiste el examen de admisión. El examen de admisión, concretamente, la prueba de admisión en conocimientos lingüísticos consiste en un conjunto de análisis de datos lingüísticos dividido en tres. Primera parte, análisis de datos fonológicos básicos, donde se espera que el candidato dé cuenta de qué posibles fonemas y qué posibles salófonos de esos fonemas se pueden obtener a partir de esos datos. La segunda parte tiene que ver con la prueba morfológica, en la cual se espera que el alumno sea capaz de identificar un conjunto de morfemas básicos dentro de un conjunto de palabras particulares. Y la última parte es la prueba de sintaxis, en la cual se trata de establecer qué órdenes de constituyentes, es decir, sujetos, verbos, objetos, o verbo objeto, o verbo objeto sujeto, que pueden inferirse a partir de un conjunto también de datos, sea de lengua real o de lengua hipotética. Ok. Otra persona nos pregunta en qué puede trabajar una persona que hace esta maestría. Entonces, esa respuesta la voy a dar yo. Nuestros egresados, en este momento tenemos 17 egresados desde el año 2014, y para el mes de diciembre vamos a tener 21 egresados, ya tenemos un par de tesis defendidas este semestre, y en lo que se desempeñan nuestros egresados es básicamente como docente universitario, como investigador, muchos estudiantes a lo largo del desarrollo del programa se vinculan a los proyectos de investigación de la institución, de manera que tiene la formación suficiente para participar como auxiliares de investigación, o en algunos casos incluso como coordinadores y líderes de proyectos. Otro campo laboral muy común es la enseñanza a nivel básica o media, de docentes de bachillerato, que trabajen en áreas del lenguaje. Hay un gran número de estudiantes nuestros que son docentes de lengua castellana o de lenguas extranjeras, y ellos lo que han hecho a lo largo de nuestro programa es adquirir conocimientos lingüísticos técnicos y vincularlos e integrarlos a su quehacer docente como profesores de colegio. Hay otras áreas en las cuales se puede desempeñar el estudiante, por ejemplo en el área de la industria computacional, profesor Sergio, en que se puede desempeñar un egresado de lingüística que quiera, por ejemplo, trabajar en el área de las industrias de la lengua. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues actualmente con este boom de la inteligencia artificial en la industria y en las empresas hay mucho interés por desarrollar proyectos en los que se toman elementos de la inteligencia artificial, pero están involucrados en la mayoría de los casos componentes del lenguaje. Usualmente buscan hacer sistemas de diálogo, sistemas de análisis de sentimiento, este tipo de cosas. Pienso que los egresados de la maestría en lingüística son un elemento importante en estos equipos que desarrollan este tipo de aplicaciones desde el punto de vista que en el mercado existen muchos profesionales muy capacitados para el desarrollo de estas aplicaciones de inteligencia artificial, pero no hay mucha especialización precisamente en el tema del lenguaje. En este punto, pues los egresados de la maestría se pueden desempeñar como asesores, como colaboradores, como co-desarrolladores de este tipo de proyectos que pues también es un campo laboral muy atractivo, pues porque también otra posibilidad es que los egresados hagan parte de grupos de emprendimiento que actualmente pues están haciendo aplicaciones para el público en general que tienen componentes del lenguaje desde el punto de vista de educación, de enseñanza y pues que los lingüistas, los egresados de la maestría en lingüística pues digamos tienen mucho que aportar en este tipo de desarrollos. Entonces pues esa es una perspectiva interesante pues aquellos que no quieren seguir una carrera netamente académica y están interesados en el tema industrial o comercial, en el potencial digamos de desarrollar emprendimientos con los conocimientos adquiridos aquí. Un punto muy importante que debe quedar claro es que dado que nuestra maestría es en investigación, nosotros pretendemos que los estudiantes, los egresados puedan cursar un programa de doctorado en el país o en el exterior, de manera que el principal perfil que nosotros buscamos son estudiosos del lenguaje que puedan continuar su formación doctoral en otras universidades del mundo. En este momento como les contaba tenemos 17 estudiantes graduados, de los cuales 9 ya están ubicados en un programa de doctorado, lo cual demuestra que la formación que impartimos en la maestría en lingüística es suficiente para poderse vincular en una universidad extranjera o a nivel nacional y hacer investigación de calidad. Entonces bueno, nos preguntan también si en la maestría en lingüística hay líneas de investigación en lenguas indígenas. Entonces es importante tener en claro que nosotros tenemos dos grandes ejes articuladores, como les mencioné hace un momento, el primero se llama Eje en Lengua, Tiempo, Espacio y Sociedad, que tiene un componente básico de sociolingüística y de lingüística histórica, como les contó el profesor Néstor Ruiz. La otra línea que se llama Universalidad y Diversidad en el Lenguaje y las Lenguas, tiene dos líneas grandes que son fonética experimental y gramática cognitiva. Sin embargo, es importante tener claro que si bien estos son los componentes centrales del programa, los estudiantes pueden trabajar en todas las líneas de investigación del grupo de lingüística del Instituto Caro y Cuervo. Entonces nosotros dentro del Instituto Caro y Cuervo tenemos varias líneas de investigación muy fuertes, que son bastante productivas. Una de ellas, por ejemplo, es lingüística de corpus y lingüística computacional. También está, obviamente, la de lenguas indígenas, que todos ustedes deben tener presente, porque cada mes hace un seminario de lenguas, que es gratuito para el público. También tenemos una línea en lexicografía, una en estudios fónicos. Y, en general, el estudiante se puede formar, puede hacer tesis en cualquiera de las líneas que encuentra en la web de nuestra institución. Entonces, repito, si bien nuestra maestría tiene dos componentes básicos, que son gramática, fonética, sociolingüística y lingüística histórica, puede trabajar en cualquiera de las líneas de investigación del Instituto Caro y Cuervo. Bueno, nos dicen, además, cuál es el máximo número de estudiantes admitidos al programa. Nosotros admitimos entre 15 y 20 estudiantes, dependiendo de las habilidades y de los conocimientos que podamos apreciar en el examen de admisión. Nuestros graduados, en realidad, se gradúan más del 90% porque nuestro programa tiene una característica fundamental y es que hacemos un seguimiento casi personalizado. Los estudiantes tienen asignado un profesor tutor con el que realizan su tesis y hacen un trabajo muy concienzudo, de trabajo individual, en el cual facilita que los estudiantes se puedan graduar, pero principalmente que hagan trabajos de investigación de calidad que llegan a buen término. Nos preguntan, además, cuál es el costo del programa. Entonces, profesor, ¿nos puede hablar un poco del costo del programa? Bueno, al ser el Instituto Caro y Cuervo una entidad pública, nuestras maestrías están dentro de las más accesibles en el espectro nacional. Liquidamos la matrícula con relación al salario mínimo. En ese sentido, la matrícula se liquida o tiene el valor equivalente a cuatro salarios mínimos vigentes en cada año. En esa medida no es una tarifa fija, pero es una tarifa que se puede calcular anualmente por parte de los interesados, sabiendo el monto del salario mínimo y en caso de estar en fin de año, etc., cuántos son los incrementos. En este momento, con ese dato, más o menos la matrícula a nuestra maestría estaría en tres millones seiscientos y… Alrededor de cinco millones. Alrededor de cinco millones. Cinco millones. Ah, bueno. Ahí sí. Bueno, es importante que la gente tenga en cuenta que el mejor estudiante del proceso de admisión tiene una beca completa al programa y esta beca se va a asignar semestralmente al mejor promedio de los estudiantes. La matrícula semestral. La matrícula semestral y ofrecemos en este momento una beca que la asume la institución. Nos preguntan adicionalmente cuáles son las fechas de admisión. Entonces, nuestro proceso de admisión culmina el 25 de octubre de 2019. Esa es la fecha máxima de inscripción. Y durante el mes de noviembre vamos a estar haciendo los exámenes de admisión, la prueba de conocimientos, la prueba de inglés y las entrevistas con los candidatos. Nuestro proceso de admisión finalizará en el mes de diciembre, en la fecha en la cual vamos a conocer cuáles han sido los admitidos a nuestro programa. Una pregunta muy importante que nos hacen es si el examen se puede presentar a distancia. Lo fundamental para que tengan en cuenta a todos ustedes es que los estudiantes deben ingresar a nuestra plataforma KMUSOV e ingresar la documentación, que básicamente son certificados de estudios que demuestran que tiene un pregrado en las áreas de conocimiento, recomendaciones de docentes, certificados de notas, etc. La fecha máxima para subir esa documentación, repito, es el 25 de octubre. Ahora, ¿se puede presentar el examen de admisión a distancia? Si la documentación está completa, el encargado de la plataforma KMUSOV habilitará la plataforma para que se pueda hacer un examen y se pueda llevar a cabo las tres pruebas que son requisito básico para ingreso al programa. De manera que si cargan la documentación antes del 25 de octubre, podemos adaptarnos a la situación y hacer el examen a distancia. Creo que tenemos, a ver, otras preguntas adicionales. 6.5 saleros mínimos, aclaramos. 6.5. 6.5, que al semestre, al día de hoy, serían 5.317.754. Ese es el valor de los 5. Y tenemos una beca ofrecida por el Instituto Caro y Cuervo, que para este proceso se asignará al mejor examen de admisión y semestralmente se le otorgará al mejor promedio de cada coorte. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Creo que de momento son todas las preguntas que tenemos, el número de admitidos. Esas son las preguntas. Bueno, entonces vamos, esta transmisión ha llegado a su término, les agradecemos a todos ustedes por estar pendientes de este espacio de la maestría en lingüística. Los invitamos nuevamente a que ingresen a nuestra plataforma, que ingresen a la página de internet del Instituto Caro y Cuervo, donde van a encontrar detalladamente toda la información de nuestro programa, el coste semestral del programa, el plan de estudios y las habilidades que deben tener los aspirantes a maestrante en lingüística. La fecha de finalización del proceso de inscripción, repito, es el 25 de octubre de 2019, de manera que los esperamos y en otro espacio de esta naturaleza. Muchas gracias a todos. Buen día.